Por supuesto, bueno mi nombre es Yanela, vengo de Desamparados, así que un saludo a todos de Desamparados, allá en Tiki, me vine con el vestido, el chaje típico de nosotros para demostrar un poco de nuestra cultura acá, orgullosamente en Tika, para que se dé cuenta del mundo entero, de nuestro bello país. Bueno, y a ustedes, ¿qué les parece? Guapas las Ticas, guapas, beautiful las Ticas. Very nice, yes, very, very nice.